Hola que tal, cuanto tiempo sin duermos, parece que fue ayer, fallo cuando hubo algo entre los dos, te acuerdas? Si, claro que me acuerdo, te veo como mas hombre, mas maduro, pero igual de lindo que antes, supe por un amigo en comun que te casaste? Si, asi es, y tu te casaste? Si, claro, yo tambien me casé, espero que seas muy feliz en tu matrimonio, Fijate que no lo son, no, caramba, 40% Y tu, eres feliz? No, yo tampoco, es que esa carta de, sacarte de mi mente, es que esa carta de mi mente y de mi corazón es tan dificil, Es tan dificil, que no se por que, por que, por que? Por que no vamos corriendo a aquella plaza donde soliamos abrazarnos y besarnos y le mostramos al mundo entero, que eso que dicen no es cierto, que cuando la puerta se rompe, no se vuelve a juntar, vamos a demostrarselo amor, Pero, yo como no, podemos ser muy felices, lo podemos lograr y te... y, y... No, no, no. Seguramente tienes que ir a tu casa a cuidar de tu esposa y de tus hijos y... Y yo aquí, hasta antes de perder el tiempo con mis tanderías. No, hombre. No, perdón. Pero... No, 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 no. Solo... Solo quiero... Solo quiero agradecerte únicamente eso. Agradecerte por... Porque al encontrarte de nuevo, mi corazón volvió a latir como antes. Y tengo que agradecerte por eso. Gracias. Gracias, amor. Gracias.